Música Jerusalén, también conocido como Viernes 13 fue uno de los primeros virus de MS2 si el viernes coincidía el 13 este pequeño demonio borraba todos los archivos de programa de ejecución supuestamente por motivos religiosos Morres este fue uno de los primeros gusanos infectó más de 6.000 ordenadores de la época incluyendo algunos de la NASA un error en el código del propio virus lo hizo replicarse como una peste por las redes causando unos 100 millones de dólares en daños Melissa creado por David Smith en honor de una bailarina de toples de Florida de la que se enamoró Melissa era un virus tipo macro que se reproducía en archivos y se enviaba verde ante Outlook provocó 80 millones de dólares en pérdidas su autor confesó más tarde que no esperaba que fuera tan dañino I love you aunque de nombre romántico el estudiante de manera que lo programó no debía ser muy querido I love you se transmitía como un correo electrónico con una presunta carta de amor al abrirlo borraba todos los archivos jpg del disco duro Coderred fue uno de los virus más dañinos con su capacidad de ejecutarse en memoria sin dejar archivos a su paso enfocado a servidores de Windows y Windows R Coderred causó dos millones en pérdidas más a no pocas empresas SQL Server este virus infectaba servidores web aprovechando un fallo de Microsoft SQL Server después se reproducía utilizando direcciones y te al azar es una pieza de código excepcional por su longitud cabe en solo 5 tweets Blaster este virus de múltiples nombres hizo reiniciarse una y otra vez a cientos de miles de ordenadores debido a un fallo en Windows XP y Windows 2000 su autor dejó los mensajes en el código te amo Sam y Bill Gates ¿por qué permites esto? deja de ganar dinero de abrir a tu software Blank este gusano se retransmitía en un archivo adjunto para abrir una puerta trasera en todas las versiones de Windows después esa puerta podía ser utilizada para tomar el control del equipo su autor su autor escribió un poema en el código Sasser fue creado por el programador alemán Stihl Schachter al igual que sus contemporáneos aprovechaba un auge de la seguridad de Windows Maidum Maidum aunque el código no es muy abativo Maidum tiene el notable récord de ser gusano que más rápido se extendió por NER la infección fue tan fulminante que ralentizó un 10% el tráfico de internet y algunas páginas redujeron su velocidad a la mitad Stihl Schachter Conflinck su nombre lo dice todo este virus se ciscaba en la configuración del ordenador con caóticos resultados Stuhl Schachter es conocida como la primera arma digital desarrollada por un gobierno era un gusano creado a medias por los gobiernos esta avenida se llevó a Elí para atacar plantas nucleares en Irán la creación se les fue de más manos e infectó ordenadores por todo el planeta Flame es otra herramienta de terror gubernamental contra países de Oriente Medio y era una sofisticada y enorme máquina de hecho era tan grande 20 megabytes que se infiltraba en varios archivos comprimidos cuando la opinión pública se hizo eco de su existencia sus creadores ejecutaron una orden 66 y el virus se auto destruyó Kapelsky lo considera el virus más sofisticado y de mayor capacidad destructiva de la historia KONIDOS PEDOS